Audio Jungle Al final estamos haciendo un buen trabajo prácticamente todo el partido, lo que pasa es que somos un equipo joven y nos falta gol, es un equipo que hace bien su trabajo, en defensa, en ataque para la juventud que tiene, elabora bien, llega bien, tuvimos las tres primeras ocasiones clarísimas, claro ahí tienes que meter una si no, después en el segundo tiempo también tuvimos otras tres, cuatro que hay que hacer algún gol Y bueno, al final el resultado se fue a un 4-0 pero si hubiéramos hecho gol nosotros yo creo que sería un partido más apretado Le decíamos en la retransmisión, antes del primer gol del Valdepeñas el Perón estaba comodísimo en la pista, a partir de ahí sí que es verdad que al Perón le ha costado más, que el Valdepeñas ha hecho más dueño del partido Aunque no creaba las ocasiones tan claras como las podría crear en cualquier otro partido y eso es también mérito del Perón que como también hemos dicho que el Perón lo acaba pagando y eso es lo que hoy le ha podido pasar el equipo de Perón que ve cada vez más cerca ese descenso Bueno, nosotros lo que tenemos que independientemente de lo que ocurra a final de temporada, que es lo que le pido yo a mis jugadores, ser serios en los partidos Que no tenemos que fijarnos en la clasificación, tenemos que fijarnos en el trabajo de la semana, nosotros aunque somos un equipo joven, hacemos 5 o 7 sesiones a la semana Y no perdemos el espíritu ese de un prone que estuvo 15 años en primera división, entonces eso es algo que hay que mantener independientemente de donde estés Y claro, eso es algo que tienes que construir cuando estás más abajo, porque si no cuando llegas arriba, como puede pasar ahora con Valdepeñas El trabajo, las sesiones, muchas cosas son distintas y hay que tener eso más o menos ajustado, si no, el entrar en una nueva categoría te va a costar a nivel de procesos, de cargas de trabajo, de muchas cosas Y bueno, independientemente de donde estamos, nosotros vamos a seguir con esa filosofía Lo decía usted, es una plantilla joven, la situación en la tabla no es la más buena, no hemos podido comprobar cuando ha encajado el cuarto Que había ahí un momento de tensión entre los propios jugadores, intercambiaron algunas palabras, yo creo que además por la rabia de haber sido 4-0 cuando, bien ha dicho usted, míster, que algún gol ha merecido el equipo de Prone Bueno, ahí fue un poco la tensión, porque estábamos buscando meter el primer gol, no dimos y tal, pero bueno, ya son cosas que pasan en los partidos sin importancia Porque el grupo es un grupo unido y nada, felicitar a Valdepeñas que tiene cerca el ascenso, a su afición Y bueno, si vais a estar en primera división y ya veréis que eso es otra historia Y ya veréis que lo vais a pasar muy bien, vais a disfrutar mucho, también vais a sufrir más, pero vais a disfrutar mucho Nosotros sufrimos siempre, nosotros sufrimos siempre Lo que le quería comentar ya para finalizar, quedan 6 partidos, hay un parón Hablamos de la parte de arriba, usted lo dice ya, el Valdepeña nos da como prácticamente ha ascendido Sobre todo, Burela hoy, está ganándole a UMA y se podría ir a falta de 18 puntos 9 arriba el Valdepeñas, ¿lo tiene claro en esa parte del ascenso directo? Sí, yo creo que las trayectorias valen para algo, ¿no? Y me parece que lleva 7 partidos seguidos sin perder, ya hay una dinámica Yo creo que con dos partidos más le va a llegar para estar en primera división Pues muchas gracias, míster, desarle toda la suerte del mundo en esta recta final de temporada Y que el Prone Lugo, si acaba con firmarse ese descenso, vuelva pronto a la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala Bueno, hay ciclos y siempre hay que tomar decisiones con lo que sucede Siempre en positivo y ver desde dónde podemos crecer y eso es lo que estamos analizando Pero el club, independientemente de dónde esté, tiene su historia y hay que mantener eso Muchas gracias Vale, a vosotros